Es más, la conexión de la península coreana con Eurasia podría incluso mejorar las relaciones intercoreanas y resolver de manera pacífica el problema nuclear norcoreano. El término de la política del norte fue concebido por la administración de Romujón en 1984. Desde entonces, las políticas para promover la cooperación económica con Eurasia cobraron gran importancia, pero desafortunadamente tuvieron pocos resultados por las reiteradas provocaciones de Corea del Norte y las sanciones internacionales. Ahora Seúl busca nuevos motores de crecimiento y también a la vez intenta estabilizar la península coreana. Ante estos retos, el gobierno ha retomado la cooperación económica con la región del norte y en su reciente visita a Rusia, Moon Jae-in, resaltó su compromiso de fortalecer la relación estratégica con Rusia para aliviar la tensión en la zona e impulsar la cooperación y la paz. La iniciativa del presidente Moon busca revitalizar la economía nacional y rebajar la tensión en la península coreana a través de la cooperación económica en la región. De cara a futuro, se prevé que aumentarán los proyectos de cooperación con Rusia. Cabe destacar que la unión económica euroasiática impulsada por Rusia es un gran mercado potencial regional que cuenta con 180 millones de personas, enormes recursos naturales y un producto interno bruto de 1,6 billones de dólares. Los dos países tienen economías distintas y complementarias, ya que Corea posee tecnología y Rusia cuenta con grandes reservas naturales. Además, los intereses de las dos naciones coinciden en varios sectores. El interés de Rusia en Asia Oriental es económico y también geoestratégico. Muchas de las políticas de cooperación de Moscú son similares a las de Corea, puesto que ambas naciones apuestan por el desarrollo equilibrado del Lejano Oriente. Moscú busca recuperar su prestigio e influencia en la región, fortaleciendo las relaciones económicas y diplomáticas con las naciones de la región de Asia y el Pacífico, incluidas China, Corea del Sur y Japón. Por su parte, Seúl desea promover la cooperación económica multilateral en el nordeste de Asia. Al ser puntos similares, existen altas posibilidades de que se abran las puertas a nueva era de cooperación entre Corea y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin lleva impulsando desde 2012 su plan de desarrollo de la región de Siberia y del Lejano Oriente. En la misma línea, el gobierno surcoreano se esfuerza por promover la cooperación y la inversión en la zona, para obtener un nuevo motor de crecimiento, así como lograr la estabilidad en la península coreana. Ambos países comparten intereses en la región, por lo que existen numerosos ámbitos en los que podrían cooperar y mantener una relación mutuamente beneficiosa. No obstante, el mayor problema sigue siendo el persistente riesgo nuclear norcoreano. El riesgo geopolítico de la península coreana, derivado de la amenaza nuclear y balística de Pyongyang, es un factor negativo que pesa cada vez más sobre las nuevas políticas de Seúl. Además está el escenario de confrontación entre Rusia y Occidente, generado por las presuntas intervenciones rusas en las elecciones presidenciales de Ucrania y Estados Unidos, entre otros asuntos. Si se prologan las presiones contra Moscú, la nueva política del norte del gobierno surcoreano podría perder fuerza. Pero además, también el endurecimiento de las sanciones internacionales contra Pyongyang puede hacer peligrar los proyectos logísticos trilaterales que involucran a las dos Coreas y Rusia, como la conexión de la red ferroviaria intercoreana con la transsiberiana. Al ser imprescindible la participación de Corea del Norte en estos planes, tanto Seúl como Moscú tienen dificultades para concretarlos. La escalada de tensión por las reiteradas provocaciones de Pyongyang es un jarro de agua fría para las nuevas políticas regionales de Seúl. Los nueve puentes de cooperación que planea establecer con Rusia y los proyectos logísticos trilaterales no podrán avanzar sin resolver primero el problema nuclear norcoreano. Con el pesimismo tras el sexto ensayo nuclear del régimen norcoreano, ¿qué podría hacer Corea del Sur para emprender con éxito su política de cooperación hacia la región del norte? En primer lugar, habría que clasificar los proyectos en dos, los que involucran a Corea del Norte y los que no están involucrados los norcoreanos. En segundo lugar, podrían reactivarse los programas de cooperación suspendidos, como el de logística Rajin Hassan. Esto estimularía la economía del sur y crearía un nuevo mapa económico en la península coreana. Por último, habría que prestar más atención a los proyectos de cooperación que obtienen fondos de entidades internacionales, como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras. Como explica la investigadora Lee Hee-chan, la nueva política del norte de Seúl es un plan ambicioso que pretende ampliar el mapa económico de la península coreana, al tiempo de servir como trampolín para el crecimiento económico y consolidar la paz en la región. Pequeñas pero fuertes. A continuación les presentamos a las pequeñas pero fuertes empresas coreanas que obtienen mayor reconocimiento dentro y fuera del país. Gracias. 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 Gracias.